Estados Unidos negó que haya violado el espacio aéreo venezolano durante la cumbre de Movimiento de Países No Alineados, celebrada la semana pasada en la isla de Margarita. A través de un comunicado del Comando Sur de Estados Unidos, aclaró que el 16 de septiembre su país conducía una operación de monitoreo antinarcótico sobre aguas internacionales. Indicó que la aeronave a la que se le acusa estuvo durante toda la misión en espacio internacional. El texto explica que las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos son hechas con el mayor respeto a la soberanía de naciones. Apuntó que todas las denuncias carecen de fundamento.